La próxima canción es una de mis canciones preferidas porque cada vez que la canto realmente cierro los ojos y nos pude imaginar a todos en un mundo diferente un mundo en el que quizás dejemos por un segundo el teléfono, las redes sociales, la televisión volvemos un poco más como a los tiempos de antes y nos conectásemos desde otro lugar esta canción se la canta una chica a su novio viéndole conectarse desde ese lugar con un lápiz y con un papel